Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en Nueva Niata. El día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Dream Live Ali. Bueno, dejando un poquito de lado el tema de las reliquias del olvidado, las misiones de Scar con las que estoy trancada porque tienen que confiar en mí y todo eso que hicimos en los últimos episodios. Bueno, ahora me fui por el lado de Olaf. En realidad tengo un montón de misiones, como ya saben, que tengo así como abiertas, empezadas y que ya incluso conseguí las cosas que me pedían, los requisitos o materiales, pero me falta como concretarlas porque eso me gusta grabarlo para mostrárselos y ver cómo sigue las misiones, ¿no? Cuando entregamos todo lo que conseguimos, todo lo que nos pidieron. Les hablaba entonces de Olaf porque es uno de esos personajes por el que quiero seguir, continuar avanzando con su historia, con todo el resto de Frozen, de Kristoff. Incluso tengo una misión ahí como empezadita que se las tengo que mostrar también, pero bueno, vamos a centrarnos en eso y ahora sí pasamos a mi valle y les muestro. Me gustaría seguir por acá. Quiero a Frozen. Hace un montón dije quiero a Frozen y me fui por otro camino porque, bueno, precisaba hacer otras cosas antes. Y estoy acá con Olaf que me pide estas cosas en esta misión que se llama Un Lugar de Alegría y estas cosas yo ya las junté, todos estos requisitos. Si no, la otra opción también que tengo es ir directamente al castillo y desbloquear el reino de Frozen que está acá listo para desbloquear. O sea, solo precisamos Dream Lab y se desbloquea. No sé qué hacer primero. Vamos con Olaf. Mejor que ya tengo ahí como la misión por concluir y ver cómo sigue. Bueno, me vine a mi baúl para juntar todos los requisitos que pedía Olaf en esta misión, que era el salmón, la bromelia roja, pasiflora azul y pasiflora blanca. Y ahora ya me dice llévale a Olaf lo que has reunido. La misión decía Olaf está contento de estar de vuelta en Dream Light Valley, pero algo no va bien. Te pide ayuda para alegrar a los habitantes de la aldea. Y en ese momento nos pedía estos requisitos, por eso yo lo dejé para otro episodio, pero ahora ya tenemos todo y vamos a seguir por ahí. Por acá está Olaf en el bosque. A ver qué nos dice. Vamos a entregarle todos los objetos que conseguimos, que recién se los mencionaba. Y a ver cómo sigue la misión. Lo has conseguido, encontraste el salmón y todas las flores. ¿Sabías que algunas flores huelen muy mal? Estas no, estas huelen genial. Sí que lo sabía, no lo sabía. A ver, ¿quién va a saber eso? No pasa nada, casi nadie lo sabe. Venga, vamos a darle a Madre Gotel su regalo. Creo que le va a encantar. Madre Gotel, no me acuerdo cómo era esta misión. Qué era lo anterior que habíamos hecho, ¿no? Ahora dice, observa cómo Olaf le da el regalo a Madre Gotel. No sé por qué le daría esto, pero bueno, seguramente en algún episodio anterior. Ahí están, ya se lo va a dar y yo estoy acá mirando de qué hablan. Hola Madre Gotel, tenemos un regalo muy especial para ti. A ver, ¿cómo sigue? Ah, bueno, ahí le entrega todo. Y dice, ¿pescado crudo? ¿Por qué, diantres, querrías darme pescado crudo? Porque pensé que te gustaría. ¿Sabías que los salmones cambian de color y que tienen un extraordinario sentido del olfato? Bien por ellos. Ahora vete y deja de molestarme con tonterías inútiles. Ay, qué mal. Bueno, ya está, ya se lo dimos. Dice, habla con Olaf. Y dice, estoy muy sorprendido de que mi regalo no hiciera feliz a Madre Gotel. Creía que ibas a darle a ella las flores y el salmón a Scar. Creo que ha habido una confusión. Sí, hacer feliz a todo el mundo de la aldea va a ser más difícil de lo que pensaba. Ah, creo que era eso. Él quería hacer feliz a los demás, ¿no? Supongo, no sé. Ahora que dijo eso me sonó. Tenemos que seguir intentándolo. Igual deberíamos rendirnos. Tienes razón. Y empezaremos llevándole este ramo a Scar. Seguro que le encantará. No sé si eso le gustará mucho a Scar. No te preocupes. Seguro que a Scar le encanta. Estas flores están gritando rey de la selva. O por lo menos tío celoso del rey de la selva. ¿Por qué no llevo yo las flores a Scar? Puede ser un poco gruñón. Vale, pero dile que son de parte de alguien que quiere hacerle sonreír. Claro. Luego nos vemos junto al puente y la meseta soleada. A ver, ahí me dio las flores. Entonces se las voy a tener que llevar a Scar yo, ¿no? Dice llevar las flores a Scar de parte de Olaf. Vamos a buscarlo. A ver qué nos dice Scar. Vamos a darle las flores. Dice, hola Scar, tengo un regalo para ti. Un andrajoso ramo de flores. No creo que tú hayas sido tan tonta como para recoger estas flores para mí. Son de parte de Olaf. Quiere hacerte sonreír. Pensó que te gustaría. Lo que cuenta es la intención, ¿no? Dale las gracias de mi parte por este vulgar ramillete. Y después dile a esa empalagosa escultura de nieve que si vuelve a molestarme lo convertiré en un granizado. Bueno, ahí está. Terminó. Y dice, reúnete con Olaf en el puente de la meseta soleada. Vamos a hablarle. Dice, ¿le gustó a Scar su ramo? Sí, claramente. Creo que no. Lo odio mucho. Algo me dice que solo estás intentando hacer que me sienta mejor. Lo que demuestra que eres una líder sabia y empática a la que le preocupan los sentimientos de sus ciudadanos. Sí, tienes razón. Vaya. Sí que es difícil hacer felices a algunas personas. Solo quería traer alegría a toda la aldea. Olaf, algo está pasando. Creo que todo lo que hemos hecho juntos está haciendo aparecer un nuevo recuerdo. A ver. Recoge el recuerdo cerca del puente de la meseta soleada, dice. Y a ver, ¿qué nos da? Uh, pero nunca me dieron un recuerdo así de toda la imagen, ¿no? Siempre son como pedacitos de imagen que después se va completando, como si fuera un puzzle. Bueno, esto es muy extraño. Esto es como un escenario, una escenografía donde Olaf está interpretando a alguien, como actuando. Y Madre Gotel riéndose con Merlin, Mickey, el tío Gilito y el príncipe Eric. Raro. Habla con Olaf, dice ahora. Eso es, eso es lo que le falta a la aldea. Historias. Antes del olvido, yo era el cuentacuentos oficial de la aldea. Así es como traje alegría a la aldea. Y había un gran escenario en las cumbres heladas. Y todo el mundo se reunía alrededor y hacíamos representaciones. No hay ningún escenario en las cumbres heladas. Debió de destruirse durante el olvido. Qué pena. No te pongas triste. Construiremos un nuevo escenario. Será tan bueno como el de antes. Será aún mejor que el de antes. Probablemente no sea tan bueno como el de antes, pero haré lo que pueda. De verdad, gracias. Y creo que hasta me acuerdo de cómo construimos el escenario anterior. Usamos madera blanda, lingotes de hierro y cuerda. Pero me pregunto de dónde sacaríamos el telón. Conozco a alguien que nos pueda ayudar con eso. Mini. Se le dan muy bien las cosas creativas. Vale, vamos a reunir todo lo que necesitamos. Hacer el escenario y empezar a contar historias otra vez. Y ahora nos dice esta nueva misión. Tenemos que conseguir todo lo que menciono recién. 18 de madera blanda. 4 lingotes de hierro. 4 cuerdas. Y hablar con Mini para conseguir una cortina. Bueno, la madera blanda me estoy fijando. Es la que se encuentra por toda la plaza y en varios lugares. No debería ser tan difícil de conseguir. Lingote de hierro y cuerda. Creo que puede ser que tenga para fabricar. Así que voy a ir a investigar. Ya logré juntar todos los materiales. Y ahora me queda hablar con Mini a ver qué nos dice. Hola, me alegro mucho de verte. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Tienes cortinas de sobra? Son para Olaf. Estamos construyendo un escenario. ¿Un escenario? Sí, estoy deseando ver los espectáculos de Olaf, ayudar a los espectáculos de Olaf, protagonizar los espectáculos de Olaf e impresionar a todo el mundo con mis dotes interpretativos. Vamos a ponerle a ayudar. Te lo pasarás en grande. Es muy divertido ayudar con los decorados y el vestuario. ¿Y sabes qué? Es tu día de suerte. Acabo de recoger cortinas nuevas en la tienda del tío Gilito y me sobra un poco de tela. Uy, ya me lo dio esa tela roja. Gracias, Mini. Ay, pensé que iba a ser más complicado, que ella me iba a mandar a hacer algo raro. Bueno, ahora dice fabrica esto escenario. Así que me voy a la mesa. Acá estoy. Vamos a buscar en dónde muebles. Ay, miren, apareció como un objeto así exclusivo de Olaf. Escenario. Ahí están todos los materiales. Continuar. Y lleva esto a Olaf. Escenario. ¿Qué hace Olaf con Madre Gotel? Vamos a hablarle. Ahí le damos el escenario. A ver qué nos dice. Wow, es una obra de arte, Laura. Pero no lo vamos a montar hasta que no estemos listos para empezar el espectáculo. Ahora que tenemos un lugar donde contar historias, solo necesitamos encontrar historias que contar. No te preocupes, Dreamlight Valley está lleno de historias. Seguro que encontraremos algo emocionante y lleno de acción, onírico y romántico. Aterrador. Ya me tienes en vilo. Reflexionaré sobre esto y hablaré contigo cuando esté listo para empezar, Laura. Bueno, un lugar de alegría completada. Dice. Ay, qué bueno. Avanzamos con Olaf. Me voy a fijar si hay alguna nueva misión con él. Miren acá abajo del todo. Tengo esta misión nueva de Olaf, pero está bloqueada porque miren lo que precisa. Desbloquea personajes. Elsa. Bueno, ¿dónde está Elsa? En el castillo, en el reino de Frozen. Así que seguramente pronto vamos a ir por ese lado también. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like y nos vemos en otro video. ¡Chau! 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 ¡Chau!